Hola amigos, en esta ocasión tenemos a nuestra portada de diciembre, Alan Navarro, que no sabe la emoción que tuvimos al presenciar la estrella internacional en esta época de diciembre. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, Alfredo. ¿Y tú? Muchas gracias. ¿Cómo ha sido en este recibimiento de este estreno musical que recientemente salió? Pues ha sido algo increíble, la verdad. Justo acabo de tener, como dices, mi segundo sencillo, que se llama Por Ti, y es un tema súper distinto a The Bleachers, porque The Bleachers, que fue mi primer sencillo, pues trataba como sobre ser tú mismo, sobre divertirte, sobre disfrutar la vida, la juventud, y en este caso pues va un poco más dirigido a todos los corazones rotos, a todas las personas que alguna vez nos han roto el corazón. Y muy contento con la respuesta, porque me di cuenta que muchos de mis seguidores se identificaron muchísimo con la letra, con la canción, y además, de alguna forma, pues como es una experiencia muy personal, pues sí sentí como que saneé un poco, como que me quité un peso de encima a la hora de hacer este tema. Y el poder haber, lo pude cantar ya una vez entre a todo mi público, y cuando escuché que todos estaban cantando, la verdad es que se me puso la piel chinita. Entonces, creo que sí puede acompañar a muchos corazones rotos, y si no lo han escuchado, pues se lo recomiendo muchísimo. Se llama Por Ti. Y tu carrera se ha destacado fácilmente, por la palabra vanguardia y éxito. ¿Cómo ha sido esta, después de esta separación, que yo era como de, no, por favor? Porque has estado en las principales presentaciones, por ejemplo, en la presentación de Belinda, estuviste a unos cuantos metros de mí, yo dije, ahí está la Navarro, no puedo creerlo. ¿Cómo ha sido esta carrera de solista, que si bien es difícil, en México es aún más difícil todavía? Sí, pues fíjate que está cool, porque de alguna forma creo que es como otra etapa de mi vida en la que tengo que como que volver a empezar de alguna manera. Pero me gusta muchísimo, justo porque como que poco a poco siento que voy construyendo como mi propia aventura musical, mi propia historia musical. Y además de que con, cuento con la oportunidad actualmente de justo, pues involucrarme en completamente todo, ¿no? Tanto en mi música, como en todo lo visual, como en tanto todo lo que está ocurriendo alrededor. Obviamente sí fue un cambio súper cañón y súper, pues radical en mi vida, pero de alguna forma, como te digo, o sea, creo que lo tengo que ver como un reto, como un aprendizaje. Y todo lo que justo aprendí en la agrupación y todo lo que venía como yo, pues experimentando, me ha servido muchísimo actualmente para muchísimas cosas, ¿no? A la hora que estoy en un estudio, a la hora que estoy grabando un video, a la hora que estoy justo componiendo una canción. Creo que también está muy padre como el hecho de que la gente, gracias a esto, la gente también me empieza a conocer más a mí, ¿no? O sea, porque justo como ahora mi música se basa en mis experiencias, la gente realmente solo me conoce a mí, ¿no? Y en cuanto a eso que dices, pues sí, sí es extraño a veces estar solito como en este tipo de eventos, pero igual, o sea, los disfruto muchísimo. También agradezco mucho justo ese día de Belinda que me invitaran y pues nada, o sea, pues a seguirle. Escuché, por ejemplo, que estabas hablando hace un poquito del Dream Tour, justo por ejemplo eso. Va a ser súper extraño, ¿no? Porque yo empecé justo en Teatro Metropolitán con CD9 y fue nuestro primer concierto, nuestro primer literal inicio de a darle la aventura a hacer gira. Y de pronto volver a estar ahí, ¿sabes? O sea, es como súper extraño, pero para mí es súper emocionante, súper nostálgico. Se me hace muy cool que de alguna forma es como volver a comenzar, pero esta vez pues realmente siendo totalmente yo. Y antes de pasar al Dream Tour y que nos des fecha y hora y todo lo que se siente estar dentro de este, dentro de este gran escenario, quisiera preguntarte durante la grabación del video y con el fin de capturar a la perfección tu esencia, dejaste entrever el reconocido y lo manejó también el director Santiago Salviche. La creación de un videoclip precioso. Muchas gracias. ¿Qué pretendiste contar dentro de esto? Porque totalmente es la esencia de Alan Navarro. Ah, sí. ¿Dónde? Pues fíjate que sí, lo que trataba yo como de expresar, yo justo hablando con Santiago, como dices, por ejemplo, a la hora de estar haciendo la canción, yo siempre les dije a todos que no me gusta especificar un género en mi música, ¿no? No me gusta como que cantarle a la chica directamente porque me gusta justo que mi música funcione para que yo se la dedique a una chica o un chico se la dedique a una chica o una chica a un chico o un chico a un chico o una chica a una chica, ¿no? Entonces, creo que eso se me hace increíble porque se me hace como súper, siento que muchas más personas se pueden identificar de esta manera si solo hablamos del sentimiento, ¿no? Más que como de especificar hacia quién se la estamos cantando y justo yo hablando con Santiago estábamos como de cómo podemos lograr lo mismo en el videoclip, o sea, queremos que sea como una historia increíble, pero que al final todos puedan tomar la decisión de tener su propia versión o su propio final y de alguna manera creo que quedó increíble, o sea, también a la hora de estarlo grabando, pues no sé si has visto que hay una parte donde ha dado como un performance entre luces, entonces quería como justo expresar esa sensación, o sea, porque se supone que yo estoy abajo de la casa y los estoy viendo que pues me está ocurriendo la infidelidad y justo pues yo como que trato de expresar la sensación pues artísticamente, ¿no? en el video, entonces creo que es un video que te lleva como por todos los matices que hay en una relación justo tóxica, empezamos súper relax, de repente empieza a haber tensión con el bajo, de repente empieza el coro y de repente cuando menos te lo esperas ya reventó y eso es algo increíble también porque siento que a veces cuando estamos tristes o así la gente cree que solo salen canciones baladas o con puro pianito y creo que la tristeza a veces se siente igual de fuerte o quizás está más fuerte que cuando estás feliz, o sea, cuando estás triste creo que tienes una sensación brutal y no significa que, bueno, yo en mi caso lo aprovecho muchísimo, ¿no? es como una forma también en la que me siento muy vivo una vez más y quería expresar eso tanto en el video como en la canción y creo que lo logramos de alguna manera. Por supuesto, por supuesto, y creo que esto habla de la gran experiencia y el gran recorrido que has tenido durante todo el trayecto de la separación, pero dejemos atrás de nuevo porque finalmente fue lo importante, pero ahora que eres rojita, de verdad me dan ganas de ahora mismo ir a aventarte rosas porque realmente has hecho cosas increíbles y eres el futuro y el presente de la música en México y te quisiera preguntar ahora sí acerca del Dream Tour, que estamos ávidos de que llegue esa fecha ya. Así es, pues sí, estoy súper emocionado, de alguna manera también, no sé, siento que se me pasó muy rápido y de pronto ya estoy a punto de hacer un tour, pero fíjate que justo cuando yo empecé a mostrar mi música, desde que mostré The Bleachers, pues yo seguía muy enfocado, o sigo muy enfocado de hecho hasta el día de hoy haciendo música, pero me ponían mucho y de hecho también me preguntaban mucho a medios o así cuando hacían entrevistas como, oye, pero ¿para cuándo un show? Entonces como que se me fue quedando la espinita a la espinita porque también todos mis seguidores eran como, ya quiero en vivo, ya quiero en vivo, pero yo como estaba como que muy en el mood, pandemia en la mente, no lo estaba como canalizando mucho, yo estaba como, ok, yo ahorita estoy haciendo música, voy a seguir haciendo música, y de pronto, boom, hace dos semanas más o menos me enteré que íbamos a iniciar ya la gira en Teatro Metropolitán, que ya es posible, entonces me emocioné muchísimo porque la verdad ya extrañaba justo estos momentos, ¿no? Creo que de mis partes favoritas, siempre lo digo, es cuando escucho al público cantando y que ya vaya a ocurrir una vez más, para mí es increíble, ¿no? Además después de este tiempo que ha sido como todo un cambio radical en el mundo, que pues todos estábamos encerrados y que los conciertos ya eran desde los coches o cosas así, creo que poder retomar como esta sensación de un show para mí es increíble, esta historia va a comenzar justo el 4 de marzo en el Teatro Metropolitán, se llama Dream Tour y se llama Dream Tour porque en realidad, pues yo creo que siempre, bueno, yo tengo la sensación de que todo el tiempo estoy soñando, ¿no? No solamente mientras duermo y me gusta mucho, pues, que mis sueños sean esto, no musicales y a la hora de estar ahí, pues realmente para mí va a ser un sueño increíble, o sea, un súper, súper sueño y también lleva este nombre porque quiero que todos mis seguidores, a toda la gente que esté ahí, realmente se sienta dentro de uno, ¿sabes? O sea, quiero que sea toda una experiencia, pues sí, muy mágica y de lo que les puedo decir es que sí, no se les va a olvidar, estoy enseñando muchísimo, estoy haciendo coreografías increíbles, estoy, pues así, tratando de hacer el show más pop que pueda haber este 2022 aquí en Ciudad de México y, pues, están invitados todos, espero verte por allá también a ti, Alfredo. Ahí estaré presente en primera fila, gritándote, ¿está tú? Bueno, pero bueno, estoy saliendo. Muchas gracias. Oye, y una duda enorme, ya para cerrar, bueno, en realidad son dos. Ok. ¿Cómo describirías en dos palabras a tus fans, que son ávidas y realmente apoyan a Alan Navarro en todo momento? En dos palabras, sí. Yo les pondría amor y energía, porque son súper energéticas. Y ahora, ¿cómo describirías a Alan Navarro de ahora, de diciembre de 2021, que dio un salto cuántico en la música y es referente en México y ya está llegando a niveles internacionales? ¿Igual en dos palabras o no importa? No, no importa. Ah, pues, lo describiría Luchón, lo describiría Soñador y lo describiría siempre con muchas ganas de superarse, con muchas ganas de encontrarse también mucho más. Creo que todo el tiempo, toda la vida, todos nos dedicamos a buscarnos a nosotros mismos y creo que eso es algo que estoy haciendo constantemente a través de mi música, a través de mis letras, a través de mi trabajo. Y creo que va a seguir siendo así. O sea, creo que toda la vida, el próximo diciembre voy a estar seguro que voy a tratar de estar superándome de alguna u otra manera y espero que así sea por siempre. Esperamos que así sea y de verdad vamos a estar en primera fila, gritando. Te juro que a lo mejor me van a sacar del recibo, pero no me importa porque realmente es increíble tenerte. Y gracias por ser nuestra portada de diciembre, por ser este nuevo hombre que representa a la nueva generación y mil gracias, Alan, por tu tiempo. No, al contrario, Alfredo. Mil, mil gracias y pues te veo pronto. Ahí te espero en el Dream Tour, entonces. Ahí estaremos.